Una conversación de Estado de Poder con don Tony Raful, fue ministro de Cultura en el gobierno de Hipólito Mejía y en este gobierno es embajador plenipotenciario en Italia. Don Tony, cuando vi, al igual que el resto del país, a Farid y Raful, su hija, junto a usted, hablando del tema de la senaduría, en aquella ocasión cuando usó la frase de que no es tiempo para emergentes, fue que dijo algo en esa línea, pero sentí como que había un ambiente de, no sé si decir tensión, el lenguaje corporal suyo de ella, realmente había lo que todos sentíamos, un drama interno en torno a la incertidumbre de su reafirmación o no en la senaduría. No, lo que sucede es que ella, lógicamente, fue la figura emblemática del proceso electoral del 2020. O sea, ella encabezó y a la vez, de alguna manera, tradujo un sentimiento colectivo de preocupación de la ciudadanía en relación con lo que era evidente, el deterioro progresivo de la administración del presidente Medina en relación con una serie de áreas desde el punto de vista económico y de empréstitos. O sea, yo creo que ella encabezó, ella fue una cabeza visible, no estoy diciendo que fue la cabeza única, pero fue una cabeza visible de un proceso que ya ella venía conquistando a través de la diputación, porque ella previamente fue diputada, fue una diputada más votada y después había sido candidata a la senaduría también más votada, con la mayor cantidad de votos posible, ¿no?, que ya han sido computados. Entonces, ella, en gran medida, tenía una continuidad del trabajo legislativo. Lo había empezado como diputada y lo debía seguir, y lo siguió como senadora de la República. Entonces, en ese proceso, el ambiente político estaba muy caldeado desde el punto de vista de rumores, de comentarios legítimos, si se quiere, de opiniones diversas en relación con posibilidades de su candidatura o de su nueva candidatura para ratificar la senaduría. Entonces, en ese proceso había muchos rumores, la fuerza de la presión, digamos, el no esclarecimiento inmediato de realmente lo que iba a suceder, creaba especulaciones. Entonces, en medio de esas especulaciones, se dijeron cosas, y entonces ella reaccionó, lógicamente defendiendo lo que era, en ese momento, su aspiración, pero de ninguna manera poniendo como condición, ni para intensificar su trabajo a nivel de cooperación con el gobierno, ni para defender la gestión del gobierno en relación con una candidatura, sino simplemente porque a ella no se le había comunicado, no tenía ninguna información, digamos, fehaciente, de que las posibilidades de que ella encabezara o de que fuera de nuevo candidata, estaban ratificadas. O sea, esos son procesos internos de los partidos. Pero había muchos rumores, como ella suscita tanta controversia, porque ella fue el símbolo. Ok, ok, ok. Usted que la conoce mejor que todos nosotros, ¿usted considera que su hija es, por naturaleza, polémica? O sea, digamos, o sea, o es un tema de... No, yo no creo que sea polémica. Lo que pasa es que en la historia política dominicana, que yo conozco muy bien, porque he escrito libros sobre ella, o sea, sobre la historia política dominicana, los personajes femeninos, por razones que no vienen al caso a analizarlo ahora, porque esto nos ocuparía mucho tiempo, los personajes femeninos de la historia política dominicana, desde la independencia hasta nuestros días, han sido muy opacados o muy menguados en su trascendencia, de carácter público, por razones de prevalencia del hombre. Quiero hablar en términos de machismo y eso, pero hay una prevalencia a través de la historia política y el ejercicio de la actividad política del hombre, del varón, en la vida política dominicana, y no solamente en la vida política dominicana. Yo creo que forma parte de una historia cultural del continente, de América Latina. Fíjese que son pocas, son pocos los papeles protagónicos que desempeñan mujeres en el ejercicio del Estado. Entonces, en el caso de ella, evidentemente que eso llama poderosamente la atención. Primero, porque ella impresionó vivamente a la sociedad dominicana, no solamente por la facilidad del lenguaje, sino también por la firmeza, por el carácter con que se enfrentó a toda una maquinaria todopoderosa, como era la maquinaria establecida, en el ejercicio de varios lustros, yo diría que varias épocas de poder del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ella se convirtió, digamos, voy a utilizar un término, un neologismo, en el pushing back, o sea, en el objetivo central de todo el que se oponía a una victoria eventual del Partido Nuestro, del Partido Revolucionario. O sea, del Partido Nuestro, lo que podía significar el Partido Nuestro. Entonces, eso le dio protagonismo esencial. Las grandes figuras de la humanidad, y las que juegan papeles destacados, no tienen que ser figuras trascendentes en otros términos, siempre son figuras de choque, o sea, figuras que desatan controversia a favor y en contra, porque ese es el ejercicio, digamos, de las ideas y del combate de las ideas. ¿Cuota de la mujer en la política dominicana, a favor o en contra? La cuota. Sí, a favor o en contra. No, no, yo estoy de acuerdo con que la mujer, en un principio, debe ser admitida y reconocida, digamos, en su derecho a participar en la actividad política, porque la mujer es víctima de una discriminación ideológica, constante, secular, que la margina de los papeles protagónicos. Y eso usted lo puede ver muy claramente en el hecho de que nunca hemos tenido una mujer presidenta de la República. Para ponerle un ejemplo típico, no quiero decir que es por el hecho de ser mujer que no ha sido presidenta, pero hay factores que inciden en ese tipo de voluntad de escogencia. Eso ha ido cambiando en la sociedad dominicana, por el papel que vienen ocupando las mujeres, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito profesional, en el ámbito organizacional, en los diferentes mandos de trabajo. Y eso ha ido perfilándose de manera distinta. Entonces, en el caso de ella y en el caso de la mujer dominicana, yo creo que va ganando terreno rápidamente en la sociedad dominicana. O sea, que no necesariamente la mujer dominicana requiere de una cuota que garantice... No, lo de la cuota es una especie de... No de subterfugio, para no usar una palabra polémica, pero es una especie de compensación ante la debilidad institucional y orgánica que ha arrastrado el país en relación con la participación de mujeres. Es una especie de compensación para poder, de alguna manera, contrarrestar un olvido injustificado que es la participación de la mujer. Con esto no quiero decir que por el hecho de ser mujer, toda mujer debe ocupar posiciones. O sea, las posiciones, igual que los hombres, se ganan a través del talento, la capacidad, los aportes, la iniciativa, la creatividad. O sea, esas condiciones tienen que ir acompañando a la mujer. O sea, no es la condición de la mujer de manera exclusiva la que la hace un factor decisivo para ser escogida. Tienen que haber otros elementos que concurran. Entonces, aquí hay muchas mujeres en todos los niveles, incluso en el ámbito privado, en el ámbito profesional, en el ámbito político, en los deportes, en toda una serie de actividades que se han ido destacando y proyectando con una fuerza realmente estimable. Y es hora también de tomarla en cuenta en ese concepto selectivo, digamos, del mando nacional. O sea, yo creo que hay que tomarla en cuenta cuando, por supuesto, reúna las condiciones. No es el hecho de ser mujer. No es el hecho de ser mujer. Es mujer. Es mujer. O sea, yo creo que una ley no debe ser el escudo, sino que el escudo debe ser siempre su capacidad, su talento, lo que ha aportado a la sociedad. Ahí estamos de acuerdo. El Tony Raful, político e historiador, ¿cómo ve, cómo le cae, o cómo interpreta el hecho de que al final de la historia termine siendo el PRM, que viene del PRD, una decisión del PRD, termine exhibiendo una aura monolítica y que el PLD termine repitiendo la historia del PRD en los 80? El PRD de Salvador Jorge Blanco con Antonio Guzmán, el PRD de Jacobo y Peña, etc. O sea, el PRM termina unido. Sus grandes líderes están, digamos, Hipólito, Luis. No hay conspiración interna. En cambio, el PLD sufre una crisis que casi lo desintegra. O sea, ¿cómo interpretar ese giro de la política dominicana? Yo creo que hemos madurado. Yo creo que en el caso del PRM, que evidentemente una estructura del PRD creada, generada en el vientre del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el gran partido de la lucha por la democracia, la República Dominicana, después de la muerte de Trujillo, el primer presidente después de la muerte de Trujillo, constitucional democrático, fue un PRDista que fue Juan Bosch, el profesor Juan Bosch. Entonces yo creo que en gran medida todos esos factores se convirtieron en una especie de experiencia desde el punto de vista de la conciencia de preservar los valores democráticos. Efectivamente, la multiplicidad, la lucha de facciones, la lucha grupal, la lucha de intereses, a veces los enfrentamientos que en una sociedad democrática son buenos, desde que se cumple con el cauce democrático, del respeto, pero que muchas veces se desbordaron las conspiraciones internas en las que participamos todos en ese proceso y estuvimos dentro de todo ese proceso, nos debilitó, nos fue debilitando. Mientras el PLD a raíz de la muerte del profesor Bosch fue consolidando una estructura política, una opción política mucho más, digamos, unificada que la que podría darse como resultado de las múltiples divisiones que se asomaron en el partidismo político dominicano. Con esto no quiero decir que no tuvieron también fragmentaciones en ese proceso. Yo tuve la de Norge Botella, con el propio Juan Bosch, el tema de ese liderazgo emergente que él le hizo el coaching, que fue Temístocles, Leonel y el mismo Danilo, que son hijos de Norge Botella, no de Juan Bosch. No, 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 y el doctor Antonio Abreu, que era una de las figuras, Antonio Abreu, que era una de las figuras centrales del PLD y incluso fue de los fundadores y un hombre de desconfianza, el profesor Juan Bosch, que fundó Partido Unión Democrática, Unidad Democrática. O sea, hubo también fracciones. Pero en el PRD la situación fue más lastimera. O sea, en el PRD se agudizó el conflicto, se crearon grupos, facciones, y eso debilitó enormemente la imagen del PRD. Mientras el PLD exhibía, desde el poder, una imagen más unificada, se ponían de acuerdo, a pesar de tener contradicciones desgarrantes, como las que se expresaron entre Danilo y el presidente. O sea, Danilo en el ejercicio del liderazgo que competía, evidentemente, en la lucha por el poder y luego se consolidó. O sea, lo que quiero decir con esto es que las luchas también fueron muy duras, pero en el poder supieron manejar la compactación de la unidad, llegaron a acuerdos. Cuando ese acuerdo se rompió, cuando fue visible el requebrajamiento de la unidad política, cuando los enfrentamientos superaron, digamos, todos esos amagos de unidad, entonces fueron perdiendo la confianza pública, aparte, por supuesto, del sumario de errores, el saldo de corrupción que asomó como nunca en la vida nacional. Todo este tipo de factores fueron debilitando la permanencia del PLD como partido en el ejercicio del Estado. Precisamente, cuando se dan esas divisiones que, a simple vista, de cara a la opinión pública, son divisiones políticas, ¿no suele haber también un interés empresarial detrás? Es decir, a fulano de tal, él tiene detrás de él al empresario tal, pero entonces Juancito, que no se pone de acuerdo con él, tiene detrás al empresario tal. Y al final lo que resulta es un lío, porque se sabe que si se cola a Juancito, se va entonces también el grupo empresarial tal. Y lo que está pasando de este lado es que fulano no quiere dejar que fulano entre, porque entonces se va a colar este grupo empresarial. O sea, ¿no hay de eso también en las divisiones políticas? Sí, sí, claro, claro, los intereses económicos también intervienen. Ese ha sido parte de la historia política contemporánea dominicana. Pero siempre hay intereses que se crean alrededor de la identidad social, económica y la visión ideológica del candidato. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido de que el presidente Luis Abinader, que dirige el Estado Dominicano, es una persona para este momento que vive la sociedad dominicana y que el mundo está viviendo con un sentido tan sobrio en el caso de él, del manejo de la cosa pública, con un respeto por las instituciones, con una sobriedad que no es solamente una sobriedad de Estado, sino una sobriedad personal que él transmite a sus colaboradores. No porque en un régimen o en una estructura de poder no puedan ocurrir cosas. O sea, donde quiera que el hombre está inmiguido o insertado en cualquier maquinaria hay posibilidad de cometer errores. Pero hay en el presidente Abinader y eso lo ha percibido la población electoral activa dominicana. Esa población electoral que anteriormente tenía resquemores en torno a las candidaturas ha percibido en Luis Abinader digamos una paz interior, un manejo, un dominio, una capacidad, una iniciativa y sobre todo en el caso de Luis Abinader un rechazo absoluto desde el punto de vista personal, personal y del poder a cualquier acto de corrupción o lenidad en relación con amigos que puedan cometer actos lesivos digamos al buen uso y manejo de los fondos públicos. Antes que se me escape esta, en el año 2000-2001 cuando se dio la suspensión al difunto Alvarito que fue Napoleón Veras Prats a la Z101 a levantársela, no me quedó claro quién fue el que me dio para levantarla, si fue usted o si fue el presidente Hipólito Mejía o cómo fue que vino el asunto o si fue usted que lo mandó a suspender. Bueno, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos es una dependencia del Ministerio de Cultura. Y usted era ministro. Y yo era ministro de Cultura. Entonces, lo que sucedió fue que había un control, un registro lógicamente del comportamiento a través de los micrófonos. No se vivía un proceso tan abierto en ese entonces como quizá hoy lo hay hoy en gran medida con cierta tolerancia. Pero en ese momento habían ciertas restricciones, incluso restricciones institucionales que limitaban el uso, digamos, abusivo del lenguaje. Entonces, en ese momento hubo varias notificaciones al Ministerio de Cultura de diferentes instituciones señalando que se estaba lesionando a través de emisiones radiales, se estaba lesionando el buen sentir, el buen decir, las buenas costumbres. Entonces, evidentemente, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos tomó la decisión de suspender ese programa o la persona que encabezaba, digamos, ese tipo de disertación diaria en virtud de que se reglamentara el uso del lenguaje porque se había desbordado desde el punto de vista de la comunicación. En ese momento, la Comisión de Espectáculos Públicos, lógicamente, antes de tomar una decisión de esa naturaleza, tenía que consultar con la persona que dirigía cultura. Nosotros estudiamos el caso y dimos la aprobación para una suspensión en lo que se rehabilitaba el proceso. O sea, logramos llamar la atención en relación con el proceso. Luego de eso, hubo presiones, hubo movimientos, hubo reacciones de sectores que entendían que no, que las personas tenían derecho a decir todo lo que quisieran a través del micrófono, que no debía haber ninguna restricción porque ese era un atentado al sagrado derecho, a la libertad de expresión que todos ciudadanos... O sea, que de repente había una confusión en relación con el uso del lenguaje en el micrófono. O sea, gente que creía que el lenguaje estaba abierto. O sea, que no existía lo que tradicionalmente entre comillas llamábamos malas palabras o insultos, sino que era posible decirlo todo. Y quienes tenían la tesis de que el lenguaje tiene reglas y normas. Cuando no existen reglas y normas en el lenguaje es porque no existen reglas ni normas en la sociedad. O sea, entramos en la disolución. Entonces, también yo puedo hacer lo que yo quiera, también yo puedo sentarme donde yo me dé la gana. O sea, ese tipo de confrontación. Tratamos de mediar. Tratamos de mediar. Yo mismo me reuní con don Álvaro, con el cual siempre había tenido una relación de amistad de mucho respeto. Incluso me había llevado a su programa, a un programa que él tenía de televisión. Ah, sí. Diálogo libre. Diálogo libre me llevó varias veces, en años anteriores. Siempre tuve una buena relación con él, lamentablemente. Eso se vio un poco afectado por la crisis que se creó alrededor del programa. Muchos sectores políticos interesados en agravar las contradicciones, en el entendido de que cualquier escándalo es bueno para el partido contrario sacar votos, para intereses contrarios. Agravaron la situación y, pero finalmente, levantamos la suspensión. Una previa reunión entre don Álvaro y yo que se celebró incluso en la emisora por donde él laboraba en horas tempranas de la mañana. Tuvimos una conversación amplia de casi una hora. Lo pusimos de acuerdo y ya yo había recibido, por supuesto, la autorización oficial del presidente de la República para hacer esa mediación. Nos comprometimos con la emisora también a que se manejara el lenguaje de una manera menos, digamos, menos hiriente. No importa el nivel de la contradicción. Una cosa es la contradicción y una cosa es cómo tú dirimes la contradicción. O sea, qué adjetivos tú usas para mantener una diferencia con una persona, con un grupo o con un partido. Fue una conversación muy buena. Siempre yo había sido muy amigo de don Álvaro. Ahí incluso hablamos, nos despedimos normalmente y salimos de ese problema que algunos quisieron aprovecharlo también políticamente. O sea, lógicamente la situación hoy es distinta. Incluso ya el gobierno anunció la posibilidad de creación de un nuevo organismo que no es la Comisión de Espectáculos Públicos, Nacional de Espectáculos Públicos, o no sé si lo va a permitir la presencia todavía de la comisión que va a reglamentar a otro nivel la difusión sin afectar nunca la libertad de expresión y el derecho del ciudadano a emitir su diferencia o su criterio. Pero, vislumbra usted que se abra la puerta para que a un comentarista en YouTube, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, no es que le cierren el canal, sino que le prohíban comunicar en su plataforma por una cadena reiterada de malas palabras. Bueno, yo tengo un concepto. No sería mi caso, pero bueno. Yo tengo un concepto sobre ese proceso, pero yo soy parte de alguna manera en mi condición de embajador del gobierno dominicano. Yo soy parte de una estructura de gobierno. Yo no quiero emitir una opinión que entre en contradicción con planteamientos o propuestas que se van a realizar y que se van a desarrollar. Yo sí creo en lo personal en el buen lenguaje. Yo creo que la palabra está escrita y está dicha para ser usada con el respeto absoluto por el criterio, que no importa la diferencia que podamos tener, por más aguda que sea, por más profunda que sea, yo la puedo expresar en el lenguaje. Yo creo en el lenguaje. Yo vengo de la lengua, del idioma. O sea, yo vengo de la gramática. Yo vengo del ejercicio de la palabra. Cuando uno se lee a Chesterton, a Borges, uno sale con esa... Yo creo en el lenguaje. Y yo sé que en la República Dominicana tenemos un desarrollo desigual, digamos, en materia educativa, que es el producto de muchos años. Aquí hubo un interregno, un interregno en que se perdió completamente el seguimiento de la labor educativa tal y como se había sentado a través de Eugenio María de Hostos, de Pedro Enrique Jureña, de los grandes educadores dominicanos de todos los tiempos. Se debilitó en algún momento en el proceso de la educación y la formación en las escuelas. se debilitó la asimilación, digamos, de esos valores y eso repercutió incluso muchas veces en una parte, no estoy diciendo en todo, por supuesto, para que no me malinterprete, en una parte del profesorado que se gestaba, o sea, que lidiaba con el proceso educativo. O sea, se bajó un poco el nivel que no era el mismo que había en otros interregnos. O sea, y esto se ha ido mejorando, pero el Ministerio de Educación está luchando en una lucha bastante interesante para restablecer esos controles y esos mecanismos. Yo creo en la educación, yo creo en el buen decir, yo creo que todo se puede decir, todo, hasta lo más contradictorio, por más indignación que uno tenga, uno la puede expresar en buena forma, en el buen lenguaje, o sea, en el manejo de la palabra, o sea, la palabra es fundamental. Hipólito me dijo a mí que en este país no hay líderes, políticos, que aquí lo que hay son dirigentes, ¿acuerdo o desacuerdo? Bueno, depende, porque no sé exactamente en qué contexto lo afirmó. No, yo simplemente dije, no, porque fulano, el líder de, y él me dijo, no, 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 en este país no hay líderes, hay lo que son dirigentes políticos. El presidente Hipólito Mejía, pienso yo, me excusa al presidente Hipólito Mejía, quizá el presidente Mejía, y yo creo que quizá fue en esa onda o en ese nivel que quiso proyectarlo, se estaba refiriendo a los llamados líderes troncales, los líderes troncales en la historia son aquellos que crean caminos, que crean, que prácticamente dividen el tiempo electoral, el tiempo histórico, en antes y después de ello. Algunos con un carácter incluso autoritario, yo diría que a veces dictatorial, y otros con un carácter muy democrático y muy liberal, o sea, cuando hablamos de tirano, pero sin embargo dividieron la historia dominicana, y otros muy democráticos con un sentido muy amplio, quizá con debilidades democráticas que le impidieron continuar en el poder, como el profesor Juan Bosch, un líder de dimensiones continentales, pero con otros niveles, o sea, quizá estaba refiriéndose, pienso yo, no lo estoy traduciendo, quizá se refería a ese tipo de personajes en la historia dominicana que marcan tiempo, que marcan épocas, que señalan caminos, esas figuras egregias del siglo XIX, del siglo XX y ahora del siglo XXI, o sea, cómo han ido de alguna manera, digamos, yo diría que hay una normativa, hay una normativa que ha hecho del ejercicio del poder, digamos, un ejercicio mucho más, no ligero, pero mucho más manejable que en aquellos tiempos donde existía la escuela ostusiana, existía una tradición que hoy día se ha debilitado enormemente, aparte de que hay que tomar en cuenta las influencias internacionales, el acceso, digamos, al conocimiento, hoy día no estamos hablando de la sociedad de hace 20 años, 30 años, estamos hablando de una sociedad que se intercomunica de inmediato con todas las fuentes del conocimiento, lógicamente, lo importante sería que se comunicara con el buen sistema del conocimiento, pero tiene acceso y esa es una ventaja que tenemos los dominicanos y no, yo sé, yo pienso que yo sé porque he hablado mucho con el presidente Hipólito Mejía, a quien respeto mucho y yo pienso porque lo hemos hablado que se está refiriendo a ese tipo de égida, o sea, de tiempo histórico marcado por grandes acontecimientos humanos, esas grandes figuras, yo creo que le está refiriendo a eso, que ahora el proceso es distinto, lo cual no quiere decir que se subestime bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, yo veo, y lo digo con sentido crítico y con sentido de admiración al mismo tiempo, yo veo el ejercicio de poder del presidente Luis Abinader, hacía tiempo que no veíamos un presidente digamos con la estirpe, con la estampa, digamos, que genera el respeto inmediato y como maneja Pero Danilo Medina no generaba respeto, Leonel no generaba respeto. No, no, fíjese, no estoy refiriendo en términos personales, o sea, claro, como personas tienen dignidad humana y merecen respeto, yo me estoy refiriendo en el sentido de cómo ha podido, por ejemplo, el presidente Luis Abinader cohesionar después de un tránsito tan abrupto, un tránsito tan difícil como fueron los últimos años del gobierno pasado, los últimos años tan difícil, tan escabroso, de tanta confusión, donde hay tantos expedientes, no por acusaciones simples, sino que realmente comprometen tanta estructura del Estado. Sabemos que el Estado siempre ha estado de alguna manera mayor o menor medida infusionado, pero no se trató de eso, se trató de un Estado que cayó en una descomposición. Esto es independientemente, digamos, de los giros, de los aportes que se pudieron hacer a nivel de realizaciones. Lo que quiero decir, cómo después de encontrar un Estado en esas condiciones, de sufrir el país una pandemia que prácticamente aniquiló, aniquiló durante cierto tiempo las iniciativas más provechosas que podían haberse dado en la República Dominicana. Este hombre ha levantado la República Dominicana. Luis Abinader ha levantado el país, pero no lo ha levantado como un arte de magia. O sea, no engaña, está trabajando con los elementos que dispone, está saneando con los elementos que establece la ley y está siendo un país distinto. Por eso, esa popularidad, esa aquí esencia de una mayoría calificada del pueblo dominicano con Luis Abinader no es casual. Tiene que haber en ella un reconocimiento al manejo del poder que él tiene hasta ahora. Figuras como Roberto Fulcar, Lisandro Macarrulla, ¿podrían volver al gobierno en un segundo cotrano? Eso no lo puedo yo responder porque eso le corresponde al presidente de la República. Ahí me estaría, me estaría entrometiendo pero son personas que lógicamente están en el escenario político de la historia dominicana pero eso le corresponde al poder ejecutivo al presidente de la República. En el ámbito Tony Raful, el intelectual, la persona que tiene ya cinco, seis, siete décadas, no sé, viendo el accionar dominicano comparando comparando las generaciones o sea y esto es una pregunta ya más personal que política porque quizás el político va a decir no, no es así Anéodis, hay un proceso de generación social en los jóvenes, ¿percibes eso? No, hay jóvenes y hay jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay jóvenes y hay jóvenes. Lógicamente hay una parte de la juventud dominicana digamos que no tiene una conexión directa con los problemas sociales y con la toma de conciencia sobre los problemas sociales. Hay una parte pero hay una parte muy activa, una parte que está egresando de los centros académicos más importantes de la República Dominicana. Este es un país que cuenta con casi 30 universidades o centros universitarios y que hace 25 o más años apenas contaba con tres universidades o con dos universidades para poner un ejemplo. Este es un país con un intercambio permanente a nivel tecnológico a nivel técnico con las principales universidades extranjeras no solamente norteamericanas yo puedo hablar de Europa yo puedo hablar de las relaciones con Italia yo puedo hablar con las relaciones en otros continentes y jóvenes con los cuales yo he tenido conversaciones en condición de embajador realmente me han impresionado Habla de Italia y recuerdo a Humberto Eco y a Andrea Camilleri ambos murieron ya ambos murieron en estos días estaba leyendo por casualidad releído uno de los el último libro creo que escribió Humberto Eco y estaba sorprendido Número Cero creo que se llamaba el Número Cero si no me equivoco yo sé en la que él hace el Número Cero en el que él hace unas especulaciones en términos históricos y lo trae al presente histórico interesantísimo es un gran escritor de todos los tiempos bueno pero lo que le quería decir sobre la pregunta es que yo creo evidentemente que hay una juventud muy progresista o sea con incluso una juventud incluso más evolucionada que quizá la juventud que le tocó encarnar procesos históricos decisivos desde el punto de vista conflictivo en la sociedad dominicana a nivel de la lucha por el poder o sea no es solamente con conciencia social sino también con capacidad técnica son jóvenes que realmente me han impresionado y que no y que están ocupados incluso no solamente por el conocimiento científico no solamente por el conocimiento laboral sino también por la historia o sea preguntan participan en los debates y lógicamente hay una juventud que necesitamos reasimilar rescatar que está muy expensa sobre todo en determinados niveles esa mal llamada cultura urbana ha sido todo ha representado toda una declinción para la sociedad y esa no sé si estás familiarizado con esta frase que planteaba Schiller cuando decía que hay una relación directa entre entre lo moral y el sentido de la belleza lo estético y él decía que allí donde se pierde el sentido de lo bello y lo feo también se pierde el norte moral porque ambas cosas están conectadas directamente y eso te lleva a plantear a ti que para tú juzgar moralmente a una sociedad basta con tú fijarte en su estética en los valores que predominan en ella si ves que la gente ha perdido el sentido de lo feo en esa misma línea ha perdido el discernimiento de que es malo así es así es eso estoy totalmente de acuerdo contigo o sea pienso exactamente así pero pienso que hay latente un sentimiento de desarrollo o sea ninguna sociedad da un salto histórico en un mismo nivel siempre es desigual o sea uno no puede catapultar el desarrollo ideológico político económico profesional digamos de golpe y porrazo siempre la sociedad atraviesa por el desequilibrio siempre hay una diferenciación primero porque la sociedad está integrada por sectores de clases sociales distintos porque hay desigualdades profundas que vienen desde tiempos inmemoriales entonces hay todo un proceso que se ha que se ha ido superando medianamente se ha ido superando a través de los valores educativos pero tenemos que insistir en eso es más fácil agarrar un micrófono pontificar desacreditar a alguien que tratar de elaborar un concepto que nos permita una determinada personalidad hay un problema que tienen ustedes los políticos y es que a cualquier joven de esa de esa cultura de mala muerte le es más fácil tomarse una foto con un presidente en el palacio que a un joven dominicano que haya descollado porque publicó un ensayo literario o un ensayo científico es decir el propio presidente y digo no me refiero a Luis sino a todos los que han pasado les es más fácil en aras de lo cuantitativo no lo cualitativo abrirle paso o proyectar a cualquier figura de éxito de ese mundo dejando de lado que lo que esa persona proyecta si se si prolifera en la sociedad estaremos reproduciendo una sociedad estéril porque por ejemplo no es el individuo que estudió física para desarrollar por ejemplo un micrófono como este no es un individuo que reproduce cultura de ocio pero para colmo la más superficial de todas entonces yo no sé si los presidentes cambian eso porque al final del día la democracia tiene un elemento cuantitativo que realmente por un lado la condena yo estoy de acuerdo pero tienes que tomar en cuenta que una sociedad no es homogénea ninguna sociedad del mundo ni las más desarrolladas ni la de los países que se yo me viene a la mente los países nórdicos ni siquiera la de algunos países nórdicos ni siquiera de los grandes polos industrializados del mundo es homogénea o sea es desigual es desigual porque la propia naturaleza humana a eso iba y la desigualdad es el estado natural es el ser la desigualdad las diferencias sociales incluso las creencias que norman la conducta humana o sea es muy difícil un presidente de la república podría tener los mejores conceptos en relación con los procesos de comunicación pero no puede evitar ser el presidente de todos los dominicanos o sea uno no puede ser el presidente de los dominicanos educados de los dominicanos elegantes de los dominicanos que usan correctamente el lenguaje porque no sé si eres nada más nada más el presidente de ese núcleo o de esa superficie digamos cognitiva digamos que hace su aparición en la sociedad entonces no eres el presidente del país entonces tiene con esto no quiero decir que tiene que ceder ni capitular ante ese tipo de conciencia o subconciencia que se expresa en el vocabulario de mucha gente sino estoy diciendo que de alguna manera tiene que ser el presidente de todos los dominicanos si se encuentra en un acto público si está inaugurando una obra y la gente quiere retratarse bueno imagínense eso no puede evitar que la gente quiera de alguna manera sacar una fotografía en sentido general por supuesto con el presidente del país yo creo que ahí no hay de ninguna manera implica que el presidente comprometa ni su criterio ni su discurso ni su bandera ideológica con ese tipo de comportamiento para cerrar top 5 top 5 de escritores dominicanos y Juan Bosch más completo como intelectual y escritor que Balaguer Juan Bosch si una pregunta doble en una son los 5 grandes escritores dominicanos para usted literatura ficción en el caso de Juan Bosch y de Balaguer porque siempre hay que hacer la comparación entre estas dos figuras egregias independientemente de cualquier diferencia de carácter ideológico político en el caso de Balaguer Balaguer evidentemente era mejor orador es un asunto que no nos admite ningún tipo de discusión un orador que estuvo impregnado de una cultura oficialista de una dictadura fue prácticamente una figura sobresaliente en el plano ideológico cultural de esa dictadura y luego le correspondió jugar un papel protagónico en la continuidad o en el desarrollo del proceso en la república dominicana contradictorio sujeto a discusión desde diferentes ángulos en el caso de Juan Bosch Juan Bosch es el maestro del cuento es latinoamericano a quien escritores de la de la talla de Julio Cortázar y de Gabriel García Márquez llamaban maestro o sea no estamos hablando Juan Bosch es una figura conspicua de la cultura y la literatura o sea no hay comparación posible en cuanto a géneros o sea yo creo que son especialidades en las cuales se destacaron en diferentes pero ambos por ejemplo escribieron historias ambos escribieron historias escribieron memorias en el caso de Juan Bosch escribió con profundidad tesis desde el punto de vista del poder tesis desde el punto de vista del poder con cierta profundidad con la cual se puede estar de acuerdo o no de acuerdo que en su momento jugaron un papel importante cuando Juan Bosch escribió por ejemplo el pentagonismo sustituto del imperialismo que ya fue una tesis que se discutió en Europa y se discutió en los cinco continentes pero ya hoy esa tesis no tiene validez no tiene validez me refiero para que no me malinterprete no es que no tiene validez sino que no representa en la hora actual lo que es la composición del mundo político de la geopolítica o sea hay otros factores que intervienen ya no existe exacto el factor del pentagonismo como el factor determinante en ese momento en los años 60 como existe hoy otros factores de carácter económico en las sociedades en contradicción lo que quiero decir que los papeles protagónicos van reduciendo digamos su espacio de tiempo y ceden a otros aportes ideológicos pero evidentemente que Juan Bosch y Balaguer son dos figuras simeras de historia dominicana por supuesto con la diferencia que uno pueda tener en diferentes ángulos y las coincidencias que pueda tener más con uno que con otro bueno pero él escribió un libro Juan Bosch que debería estar en el listado de los más importantes en cuanto a historia de América Latina y es de Cristóbal Colón a Fidel Castro El Caribe Frontera Imperial es un libro completo los datos el análisis el aspecto psicosocial pero también la prosa con la que escribes es un libro no tiene falla ese libro no tanto el aporte a nivel de la sociología política del profesor Juan Bosch como a nivel de la creatividad literaria son excelentes Juan Bosch es uno de los grandes valores a nivel de la literatura dominicana de la cultura dominicana yo diría que junto a Pedro Enrique Jureña y otras figuras también de importancia son la clave del desarrollo cultural dominicano Cinco escritores dominicanos de literatura que pondría digamos en una especie de partenón No, no Cinco por no decir diez No, no el propio Juan Bosch el propio Juan Bosch el propio Joaquín Balaguer evidentemente Joaquín Balaguer es una persona con la que se puede tener contradicciones diversas en diferentes planos pero fue un escritor notable y quizá uno de los mejores oradores desde el punto de vista de la oratoria tradicional así como Bosch introdujo en la República Dominicana una oratoria diferente digamos con un papel convincente tan convincente como la otro tipo de oratoria pero con otro sistema de comunicación o sea yo creo que esos son los dos escritores digamos de mucha importancia hay escritores en la literatura dominicana como yo te diría vitales historiadores como Américo Luz historiadores de valor pero inmenso inmenso yo te podría dar un listado enorme de historiadores de escritores incluso de la literatura dominicana fundadores de los movimientos literarios dominicanos aquí hubo movimientos literarios pero Enrique Jureña es la figura cimera de la cultura dominicana yo lo pondría Marcio Velos Maggiolo Marcio Velos Maggiolo un escritor extraordinario formidable de una cultura extraordinaria uno de los escritores que sentaron sentaron pauta en la literatura dominicana y así escritores muy valiosos a todos los niveles Antonio Fernández Spencer Antonio Fernández Spencer quien conocí bastante bien tiene uno una un pequeño libro de cuentos inéditos que nadie conoce yo tengo un ejemplar y cuando lo presenté se sorprendieron luego me contaron muchacho eso no existe a él no se le conoce como cuentista ese libro fue la esposa de él que agarró sus borradores ella y los imprimió y yo que no sabía para mí él era cuentista porque yo leí estos cuentos formidables Fernández Spencer era fundamentalmente yo diría que uno de los tres mejores ensayistas que ha dado la literatura dominicana él estudió en España y tiene toda una carrera y tiene los ensayos de Fernández Spencer sobre cultura son cosas impresionantes Fernández Spencer es una figura que yo conocí bastante bien extraordinaria una gran cultura poeta es un gran gran literato pero no podemos dejar de hablar de Manuel del Cabral el gran poeta dominicano de Pedro Mir o sea estamos hablando de figuras señeras Pedro Peis Pedro Peis mi compañero mi amigo mi hermano todo un personaje todo un personaje pero uno de los escritores más vigorosos más talentosos que yo he conocido que ha dado la literatura dominicana lamentablemente murió yo diría que relativamente joven murió relativamente joven cuando estaba en el momento más alto de la creatividad literaria cultural muy polémico porque tenía una personalidad muy enérgica muy activa pero un escritor fabuloso yo fui estuve muy entrañablemente unido a él y conjuntamente con otro gran escritor dominicano Andrés L. Mateo que hoy es embajador ante la UNESCO de la República Dominicana que es un gran pisar los dedos de Dios si pisar los dedos de Dios no no pero un escritor extraordinario Andrés Andrés es uno de los hombres más cultos que tiene la República Dominicana Armando Armán Sarbotello un gran un gran un gran escritor un gran cuentista un personaje que conocí también bastante bien hay muchos se nos queda dicen que uno no debe mencionar nombres porque siempre es injusto siempre se le queda sobre el tintero pero escritores y la figura que la resalto siempre de Pedro Enrique Ureña como la figura cimera de la cultura dominicana una conversación de política poder sociedad hablamos de todo un poco literatura temas de actualidad con don Tony Raful gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación en pie para el próximo don Tony a sus órdenes por acá gracias a ti te felicito por tu programa por tu forma de enfoque por tu independencia de criterio que es muy importante en cualquier comunicador esa libertad que exhibe en el juicio crítico se puede estar o no de acuerdo se te tiene que respetar así que te felicito y nada cualquier otro día hablamos de otro tema también gracias a ustedes en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061